Fórmula de la progresión geométrica El término general es A1 por R elevado a N-1 Aquí, aquí, aquí ¿Qué más fórmula te dan de eso? ¿Qué más fórmula te dan de la progresión geométrica? La suma ¿Cómo es la suma? Que ya he visto dos fórmulas yo hoy Esa es la fórmula que tú tienes Pero es que hay otra Porque ahí tienes que calcular a N Pero en esta no ¿Qué fórmula tenéis de la progresión geométrica? De la suma ¿Esta o esta? ¿Qué fórmula tenéis? Os mandaré algo Os mandaré algo O puedo empezar a ir rápido La suma de los infinitos términos de una progresión Donde R es menor que 1 ¿Cómo era? A1 partido 1 menos R Y ahora voy a hacer los problemas todos seguidos Ahora vamos a hacer los ejercicios Digo yo Pero